... Finalmente la verdad que fue una alegría porque hubo varias denuncias, 12 se recogieron del buzón. No alegría porque haya denuncias, obviamente nos hubiera gustado que no hubiera ninguna, pero la idea era ver si realmente la población había entendido de qué se trataba y bueno, obviamente teníamos 12 denuncias. Entonces, ahora el procedimiento fue labrar un acta donde se consta la cantidad de denuncias, se pusieron un sobre que va a venir a la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Gobierno va a derivar cada una de esas denuncias al área de la municipalidad que corresponda para darle curso en el caso de que sean faltas al Código Municipal. Habrá infracciones que habrá que hacer sobre esos casos y cuando se trate de alguna infracción a la ley, digamos, como podría ser el curso del arroyo, por ejemplo, que es uno de los lugares donde vemos que se arroja basura, ahí también va a haber alguna denuncia al medio ambiente de la provincia, que es la que un poco es la responsable de cuidar de los espacios que dependen de la cuestión hídrica. Corréjame si me equivoco, pero ¿quién debería ejercer el poder de policía, por decirlo de alguna manera, en cuanto a lo que tiene que ver con el cumplimiento de estas infracciones, de verificar, por supuesto, la veresía de las mismas? Bueno, justamente, diferentes dependencias municipales. La Guardia Urbana hará su trabajo, digamos, yendo a constatar que esas infracciones que se denuncian sean reales y después actuará primero, obviamente, lo que siempre tratamos de manera preventiva, tratar de instar al vecino a que deje de realizar estos hechos que no van de acuerdo a lo que uno desea para la limpieza de la ciudad, y bueno, y si después no se ajusta a lo que corresponde, obviamente será sancionado, ¿no? ¿Qué opinión le merece la cantidad de denuncias, o si quieres llamarlo de esa manera, encontradas? La verdad que sí, te decía, estoy contento, porque la verdad que cuando desde el Consejo elaboré el proyecto de ordenanza, también lo había hecho a raíz de varios reclamos que había tenido de vecinos en este tipo de cuestiones, así que me parecía importante poder llevarlo a la práctica, y además con el éxito que ha tenido el buzón de la vida, que justamente en estos días también hemos tenido novedades gracias a denuncias que se hicieron ahí. Bueno, creo que es un ámbito más donde la gente puede participar, puede volcar sus inquietudes, no quedar expuesto ante el vecino, que es el que después tiene que convivir diariamente para no crear conflictos entre ellos, y que directamente sea la municipalidad la que resuelva los problemas. Por último, ¿la próxima apertura cuándo sería? El 25 de noviembre, el 25 de noviembre va a ser también en la Casa del Bicentenario, y mientras tanto vamos a ver si alguna otra vecinal nos solicita alguna instalación de algún buzón, también estamos dispuestos a llevarlos a los barrios.